Música Soy Napa, el profe de Educación Física y ahora esta semana te voy a mandar de unos ejercicios para hacer en casa de una manera muy pero muy práctica y totalmente nueva, fíjate Música Música Voy a presentar a mi nuevo amigo que se llama el cubo mágico, excelente, mirá fácil de hacer, solamente con un cartón, una caja de cartón que tenés en cualquier lugar la cortás, le darán las medidas que vos querés lo pegás y ya tenemos nuestro elemento para poder hacer actividad física esta semana y que nos puede acompañar durante toda la vida, ¿estamos? Vamos a ver acá algunos ejercicios para hacer, tenemos a mi amiga Luz ahí está haciendo trote en el lugar, bien, perfecto vamos a hacer ese ejercicio número uno, trote sostenido ejercicio número dos, acá lo tenemos a Pablito también es un trote pero esta vez un poquito lateral hacia los costados bien Pablito, también mirá, mirá mi amiga Liza ahí un poquito más chiquita pero también nos ayuda haciendo tijera, salto de tijera, salto de tijera acá arriba tenemos a Anitta también que nos está ayudando haciendo un poco de salto frontal y trote hacia atrás salto frontal y trote hacia atrás, muy bien, acá Diego también, fíjate haciendo un poco de sentadilla, recordad que las rodillas no pasen la punta de los pies y con la espalda bien recta cuando bajo, bien Diego ahí entonces chicos, la idea va a ser que vamos a hacer esta resina de seis ejercicios la vamos a hacer cuatro veces, cada ejercicio lo vamos a hacer durante un minuto entonces voy a hacer un minuto este, un minuto este, un minuto este, un minuto este, este minuto y este minuto son seis minutos y lo vamos a repetir cuatro veces, cuatro veces, así que así vamos a hacer ejercicio de esta semana entrenando a full que la cuarentena no te agarre sin hacer actividad física, ¿sí? entonces nos vemos, recordad el cubo mágico, lo tenés que hacer muy sencillo nos vemos la próxima semana con más actividad física, ¡chau!